Estamos aquí con Marta Nieto, protagonista del cortometraje De repente la noche. Marta, presenta un drama en este festival potente. ¿Qué me puedes contar de... sin spoiler, qué me puedes contar? Pues es una historia muy interesante y yo creo que tiene una complejidad suficiente como para plantearnos ciertas cosas que están bastante de moda ahora o en boca de todos, que tienen que ver con el feminismo, con la igualdad y con cómo de manera sutil podemos caer en comportamientos, bueno, machistas. ¿Cómo ha sido un poco la visión, la codirección de Cristina e Ignacio? Pues se comprendió tan fenomenal, la verdad. Entiendo que entre ellos tienen un código bastante sencillo en el que llegan acuerdos claros. Las directrices conmigo siempre han sido muy claras y muy proactivas para mejorar todo lo que tiene que ver con la interpretación y con las posibilidades que tiene una actriz de aportar cosas. Ha sido un lujo. Me alegro. Tu personaje es un personaje complicado. ¿Qué nos puedes contar de Elena? Bueno, pues eso. Es un personaje poliédrico que tiene muchas caras, que le pasan diferentes cosas y mi sensación es que por el apego a un deseo, a un amor, a una forma de ser de manera inconsciente, pues es capaz de sacrificar y de pasar por encima de ella muchas otras cosas que al final se revelan imposibles. Imagino que el rodaje habrá sido complicado. ¿Qué has podido poner de ti como actriz y como persona en el personaje? Bueno, complicado no ha sido el rodaje. En realidad lo que es complicado es meterse en la piel de alguien tan complejo. Y en ese caso, bueno, pues los terrenos de la interpretación ya sabes que son un poco farragosos de explicar a veces, pero ha sido muy placentero precisamente por la capacidad y por la oportunidad que te da de explorar varios aspectos de una personalidad tan distinta a la mía en realidad y con unas circunstancias tan distintas. A mí me parece que es una historia que sorprende, que está muy bien montada, que tiene mucha calidad en todos los sentidos y que te lleva de un lugar a otro, que eso es lo más importante creo cuando hay cortometrajes o largometrajes que te hagan sentir como espectador. ¿Qué tal ha sido trabajar con el resto del elenco? Pues maravilloso, Cristóbal Suárez es maravilloso, Valeria es increíble la actriz que hace de nuestra hija. Ha sido un lujo, la verdad, ha sido muy fácil y muy profesional. Estás aquí en Málaga, en el festival este año, en la sección oficial, por cierto, enhorabuena, de cortometrajes. ¿Qué se siente al estar en un festival tan importante presentando un cortometraje en sección oficial? Bueno, ya estuve hace un par de años con otro cortometraje, con Madre, que nos ha dado muchas alegrías. Entiendo que este corto también es posible que nos dé muchas alegrías, porque también considero que es un corto muy bueno. Mañana además estreno una película y luego tengo unos minutos también del largometraje del otro corto de Madre. En fin, me siento este año en el festival feliz, feliz por este corto, por de repente la noche que me parece lo más. Y feliz porque siempre que vengo, para mí significa un hito en el año. Voy al festival de Málaga, empieza la primavera. Marta, a día de hoy tienes muchos proyectos, ¿cómo sacas tiempo, cómo lo haces para organizártelo todo? Bueno, eso tengo que mejorar, la verdad. La capacidad de organización no es de mis fuertes, pero tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y entonces la alegría va solventando muchos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!